Música Buenos días mis queridos hermanos En esta oportunidad vamos a trabajar Como el centro de masa de región Recuerden, por ejemplo en un cuadrado El centro de masa es desde el punto Acerca, más bien que se vea Solamente lo que yo estoy escribiendo El centro de masa es el punto en el cual El área que hay hacia arriba Es la misma área que hay hacia abajo Y el área que hay hacia la derecha Es la misma área que hay hacia la izquierda Por ejemplo en un cuadrado Lo encontramos exactamente en el centro Por ejemplo en el triángulo En un triángulo se está En un triángulo isósceles Hasta a dos tercios de la altura Muy bien Entonces ahora ¿Cómo se encuentran los centroides O los centros de masas En cualquier región En cualquier área? Por ejemplo acá Tenemos la función Y igual a raíz de X más 2 ¿Listo? Entonces Va a haber un punto en el cual La masa que hay ahí a la derecha Y a la misma masa que hay ahí a la izquierda Y ese punto lo vamos a llamar X barra Lo vamos a representar con una X Y encima una rayita Una barra Entonces lo vamos a llamar X barra Y va a haber un punto en el cual El área de ahí hacia arriba Es la misma área que hay de ahí hacia abajo Ese punto lo vamos a llamar Y barra Entonces El problema consiste en encontrar Cuáles son los dos valores Cuánto vale X barra Y cuánto vale Y barra Para encontrar X barra Aplicando las integrales Es igual a 1 sobre el área Integral de X F de X Y para hallar Y barra Es 1 sobre 2 áreas Integral De la función al cuadrado Con respecto a X Entonces Como pueden observar En ambos se necesita el área Entonces siempre Lo primero que debemos encontrar Es el área Que hay bajo la curva En el intervalo Que me están planteando Entonces aquí me dice En esta Encuentre El centroide de esta región Observo que gráficamente Va desde 0 hasta 3 ¿Listo? Entonces para hallar el área Yo hallaré el área Desde 0 hasta 3 De esa función Perdón Este raíz de X Es lo que tiene X a los medios Entonces me quedaría X a los medios más 12 Y esa es la función Que voy a integrar Al integrar X a los medios Me queda X a la 3 medios Sobre 3 medios El 2 pasa el numerador Y obtengo 2 tercios De X a la 3 medios Y la integral de 2 Me da 2X Y lo voy a devolver De 0 Pues el intervalo Y la gráfica Desde 0 A 3 Primero se reemplaza En 3 Y después Se reemplaza en 0 Entonces la ventaja En este caso Que es 0 Todo me da 0 Entonces solamente Renta a reemplazar Por 3 Para reemplazar Por 3 Me quedarían 2 por 3 A los medios Sobre 3 Más 2 por 3 O menos Y obtengo Un valor del área De 9,46 unidades Cuadradas Ahora Que puede empezar A hallar entonces La aplicación De las integrales Entonces empecemos Con X barra X barra va a ser igual A 1 sobre el área Integral de X Por la función Perfecta a X Entonces miren X barra igual 1 sobre el área Que nos dio 9,46 Integral Desde 0 hasta 3 De X Por la función Recuerden que la función La voy a representar De esta manera Para poder multiplicar X a los medios Más 2 Ahora Multiplico Esto lo escribo igual 1 sobre 9,46 Integral de 0 a 3 Pero al multiplicar X por X A la 1 medio Si sumo los exponentes Me da X a la 3 medios Y al multiplicar X por 2 Me queda 2X Esta es la función Que voy a integrar Con respecto a X Esto nuevamente Lo vuelvo y lo escribo 1 sobre 9,46 Y la integral De X a la 3 medios Me queda X Sumándole 1 a 3 medios Me da 5 medios Me quedaría X a la 5 medios Sobre 5 medios Es el medio Paso al numerador Entonces me quedaría 2X a la 5 medios Sobre 5 Más La integral De X al cuadrado De 12X Perdón Me quedaría 2X al cuadrado Sobre 2 Se cancelan los 2 Y me queda X al cuadrado Y lo voy a evaluar Y lo voy a evaluar Desde 0 a 3 Nuevamente Se resta en 3 Y se resta Reemplazando en 0 Pero como en 0 Todo me da 0 Solamente resta Reemplazarlo por 3 Entonces aquí me quedaría Lo voy a reemplazar 2 por 3 Por 3 a la 5 medios Sobre 5 Más 3 al cuadrado Listo Opero Y me da 15,23 Lo voy a dividir Con 9,46 Lo divido Y me da 1,31 Unidades Quiere decir Que X barra Es a 1,61 Unidades Del origen Veamos Para la gráfica Que tenemos Es lógico Miren O sea que Este X barra Es a 1,61 Unidades O O una distancia Respecto al origen Muy bien Ahora Ya encontramos X barra ¿Cuál nos va a esta? Y barra Para encontrar Y barra Ficamos esta relación 1 sobre 2 áreas De la función al cuadrado Con respecto a X ¿Cuánto se queda? Lleva igual 1 sobre 2 Como significa Por el año O sea 2 Por 9,46 Integral De 0 a 3 ¿Se queda? De la función X a lo mismo Más 2 Pero le va a dar Un cuadrado O sea que antes De integrar Debo operar Debo desarrollar Un cuadrado Recuerden que ¿Cómo se hace el cuadrado? Desde la suma De dos términos Cuadrado del primero Más 2 veces El primero por el segundo Más cuadrado del segundo Entonces comencemos Acá 2 por 9,46 Y me quedan 18,92 Entonces me quedaría 1 sobre 18,92 Integral De 0 a 3 ¿Se quiere? Elevemos entonces Empecemos a Elevemos el cuadrado De este binomio Un medio al cuadrado Se cancela Los medios Y me queda X Pues X a los medios Al cuadrado Me queda X Más Dos veces Desde el primero Por el segundo 2 por X A los medios Me queda 2X A los medios Por 2 4X A los medios Más cuadrado del segundo Cuadrado del 2 Me da 4 Ahora esta es la función Que voy a integrar Con respecto a X Esto queda igual 1,92 1,92 Y esto no depende De la integral Integral de X ¿Qué me da? X a la 2 Sobre 2 Integral de 4 X a los medios Entonces le sumamos 1 a los medios Y le queda 3 medios Y entonces me quedaría 4X A las 3 medios Sobre 3 medios Ese medio Paso a multiplicar Con 4 ¿Y qué me da? 8 Entonces me quedaría 8 tercios De X a las 3 medios Y la integral de 4 ¿Qué me da? 4X Lo voy a evaluar De 0 a 3 Nuevamente Como en la parte anterior Con el 0 todo a 0 Solamente falta Reemplazarlo por 3 Entonces al reemplazar Por 3 Aquí me quedaría 3 al cuadrado Sobre 2 Paso 8 Sobre 3 Por 3 A las 3 medios Y más 4 por 3 Opero Y me da 30,35 Sobre 18,92 Divido Y me da 1,60 unidades Quiere decir Que este Y barra Está A 1,60 unidades De longitud Respecto al Origen Entonces concluyamos Este punto X barra X barra Y barra ¿Qué nos dio? El centroide Nos dio 1,61 1,61 1,60 Ese sería El centroide De esa Región Me hice entender Mis queridos Educandos Bl logo 5 Vischanos 6 7 Gracias por ver el video.